Todo gusto y un fuerte abrazo, un abrazo bonita, clausita, Patricia López, bienvenida, es un placer que estés acá. Bueno, muchas gracias. Qué lindo tenerte. Un gusto. Gracias. Qué instrumento, ¿no? Cada uno lo ve y es como... Qué maravilla, lo ves y sí, quedás como fascinado. Tal cual. Sí, es muy hermoso. ¿De cuándo, Patricia, tocas el saxo? Y desde hace más de 20 años ya. Ah, un montón. Sí. Pero incursionaste directamente con ese instrumento o fuiste en búsqueda por otros lados? Sí, primero empecé con la guitarra, cuatro años antes que el saxo, empecé a estudiar guitarra. Iba por ese lado, en realidad, iba a ser guitarrista, nada que ver, música clásica. Y de repente escuché a una saxofonista de acá, de Uruguay, Alejandra Allenta, que toca el saxofón, barítono. Y me gustó muchísimo el sonido de ese instrumento, sobre todo el barítono, que es más grave que este, es más grande y más grave. Y me encantó la técnica, el tema del sonido, ¿no? Como, bueno, conectarse directamente hacia el interior, a través del aire. Fue como una cosa muy emocional, digamos, más que el sonido en sí, digamos, como la expresión del instrumento, ¿no? Como el canto. Mucho trabajo de respiración. Sí. Pulmones. Diafragma. Diafragma. Sí, administración de cuando uno exhala, ¿no? La postura de la garganta, la boca, bueno, es todo. ¿Es un instrumento difícil de tocar? Sí, es difícil, sí. Digamos que la guitarra es más fácil en el sentido que uno agarra y hace así, suena, ¿verdad? O el piano, o la batería, son más percutivos, ¿no? Que acá influye también la técnica de la emisión, ¿no? Del aire, que es lo principal. ¿Tocás la flauta también? Sí, toco flauta traversa, ¿sí? Que siempre también fue a la par de mis estudios con el saxo. Si bien me dediqué de lleno al saxo, pero la flauta siempre complementó mi formación y siempre también la toqué en diversos proyectos y grabaciones, sí. ¿El jazz es improvisación, se puede decir? Y sí, la esencia del jazz es la improvisación, sí, 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 completamente. Y eso debe ser, digo, hermoso en el sentido de que siempre se está creando y nunca es igual una música a otra, ¿no? Un tema a otro, ¿no? Sí, 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 sí. La improvisación sucede en tiempo real y es muy difícil de volver a repetir exactamente lo mismo, digamos, y es lo lindo también que... Claro, esa búsqueda. Claro. Mientras en ese viaje decís, no sé a dónde vamos, no hay un destino y vemos qué va ocurriendo en el camino, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cuánto influye el estado de ánimo o, bueno, de uno, no? Totalmente, sí, también, ¿no? Según, bueno, hay días que, bueno, que de repente estás más inspirado o lo que fuera y la improvisación, te conectás directamente, ¿no? Con lo que querés transmitir y sale más fácil. Hay otros días que estás como más trancada y, bueno, buscando a ver cómo decirlo. Todo con también elementos técnicos, ¿no? Porque, bueno, uno aprende, ¿no? Elementos técnicos para, dentro del género del jazz, ¿no? Que es todo un lenguaje, poderlos plasmar, ¿no? Con esa pronunciación, digamos, ¿no? Se estudia y, bueno, y después uno cuando improvisa crea en el momento con esos elementos. Además hay grandes maestros, músicos impresionantes. Sí, sí, dentro de la historia del jazz y sobre todo saxofonistas. Y fue también eso lo que me llevó a estudiar este género como, bueno, yo estaba estudiando clásico acá en Montevideo, saxo. Y, bueno, me cuestioné, ¿no? Este instrumento de dónde viene, de dónde es su auge, ¿no? Su protagonismo y, bueno, me di cuenta que era el jazz. Y ahí sabía que era muy difícil también el estilo de jazz. Y acá en Uruguay, en aquella época, no había formación ni nada. Entonces me fui a vivir a Buenos Aires. ¿Es una carrera cara, sobre todo, además, por el instrumento? Y, bueno, el instrumento sí ya requiere, ¿no? Una inversión que, claro, a veces viene... ¿Cuánto sale un saxo? Quiero arrancar. ¡Pregunta! Pará, quiero arrancar. No, tirame un aproximado. ¿Para que después salgo el canel? No, no es más profesional ni ese puntual, pero por lo menos para que la gente... Por ejemplo, Diego dice... Quiero arrancar, claro, quiero arrancar a practicar. Me tengo que comprar un saxo. Claro. ¿Cuánto tengo que invertir? Mirá, para los estudiantes que comienzan, se recomienda un saxo que es más pequeño, que se llama saxofón alto, ¿está? Por el tema de que es menos aire, es más sencillo. Y ese también es más barato que un saxo tenor, como este. Podés llegar a conseguir por 800, 900 dólares algo bien. Estudio, pero bien. ¿Y cómo se cuida? ¿Cómo se mantiene un instrumento así? Bueno... ¿Requiere de un tratamiento especial? La verdad es que cuando el instrumento es bueno y la laca, que se llama, que es todo esto, lo que lo cubre, porque el instrumento es de bronce, ¿no? Y está bañado con esta laca. Si la laca es buena, digamos, se mantiene solo. Bueno, le podés pasar un trapito cada tanto, pero ningún producto... Cuidando de la humedad es fundamental. Sí, de la humedad, del calor fuerte, como los extremos, lo afecta. ¿Y alguien que no sabe que usa el instrumento, puede desafinarlo? Sí, sí, sí. ¿Se comporta igual que, por ejemplo, una guitarra o cualquier...? La guitarra y el bajo y todos los que tienen clavijas, uno lo afina, ¿no? Más precisamente, si bien tienen un rango de desafinación, pero es un poco más exacto que esto. Este saxofón depende de nuestra posición de la embocadura, que se llama, de cómo uno va a soplar, y ahí uno afina. Y también, según esto, la boquilla se llama, si uno pone más adentro, más afuera, bueno. Y sumado al clima hay un montón de otras cosas más. O sea, es como que uno estudia mucho la afinación de ese instrumento. La trompeta, todos los de viento, en general, llevan mucho trabajo de eso, de afinación y de sonido. Porque el sonido lo emitimos nosotros, y depende de nuestra práctica y de nuestro trabajo en el sonido. Yo trabajo mucho el sonido y es lo principal. Es como una cantante, un cantante. Lo primero que vos escuchás es cuando emite su voz. Si la persona no hizo ejercicios o calentamiento, lo que fuera, como que se nota enseguida. ¿Cómo es este tributo que vas a hacer a Dex, te recuerdo? Sí, bueno, este tributo a Dexter Gordon, voy a estar abriendo un show de un baterista que viene de Nueva York, que se llama Willie Jones III. Voy a estar abriendo ese show el 27 de abril en el Teatro Metro, a las 21 horas. Y bueno, lo importante de ese show, digamos, es un encuentro internacional, porque viene él de Estados Unidos con el contrabajista, el saxofonista. Y el que organiza toda esta movida es el trompetista, que es un gran músico argentino, Mariano Loyaco, que es muy conocido acá en Uruguay. Y bueno, él es el referente número uno ahora de la trompeta en Buenos Aires, y tanto en Estados Unidos, como músico argentino, es un gran referente, y por eso ellos vienen para acá, por Mariano. Entonces, bueno, es importante destacar eso, ¿no? Que vengan tres americanos por un argentino a Uruguay por primera vez. Es destacable. Es destacable y es un encuentro que va a suceder por primera vez. Así que yo recomiendo que se acerquen. Y bueno, las entradas ya están en venta por Red Ticket. Red Ticket. Para el jueves 27 de abril en el Teatro Metro. Sí. Y queremos llenarlo, porque son 900 personas, así que vengan con nosotros. De duda que sí. Bueno, ¿te queremos escuchar? Ahí está. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Bueno, mientras... Te invitamos. Acomodando, entonces recordamos que va a ser el jueves 27 de abril, a las 21 horas en el Teatro Metro y las entradas las van a poder adquirir en Red Ticket. Espectacular. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, voy a tocar un fragmento de uno de los temas que voy a presentar ese día. Que, bueno, yo lo toco como lo grabó Dexter Gordon y se llama... El estándar se llama I Remember April. Perfecto. ¿Qué vamos a escuchar? Que, bueno, yo lo toco como lo grabó Dexter Gordon y se llama I Remember April. Que, bueno, yo lo toco como lo grabó Dexter Gordon y se llama I Remember April.